Bueno, aún no ha terminado la Feria 2G, la Feria 2G sigue y bueno, tenemos a su repaso de esos buenos momentos que se ha vivido en la Feria desde que comenzó el primer día con la lesión de reinas y damas, que iban todas como princesas y los acompañantes también, todos elegantes, guapísimos y con unos trajes divinos. Y bueno, también ha continuado los conciertos, que los conciertos han estado también genial. Tanto No Me Pise con Diego Chancla, que han entregado todo de sí, como también Andy y Luca, llena estaba toda la plaza, la gente petante participando, cantando y hoy ya tenemos la comida de los mayores, que la verdad es que siempre el alcalde del ayuntamiento de Ojele ofrece a ellos una comida maravillosa y luego se van a llevar hasta el recuerdo, que ya está el fotógrafo haciéndole foto para que se vea su foto y por supuesto la música de fondo, el paso doble. ¿Y quién actúa hoy? Pareja Obregón, va a venir a esta velada, que creo que va a ser todo. Vamos, una maravilla, vamos a estar aquí para contarlo y habrá baile también. Vamos a intentar hablar también con los responsables y toda la participación del gobierno de Ojele para que nos hablen de este día, de esta fiesta y de lo que queda todavía por venir. ¡Gracias! 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 Juan Melino Santos, aconsejar de este ayuntamiento y hoy tenemos que hablar de bienestar social. Ellos están aquí súper bien, un día espléndido y nos va a hablar también, nos va a dirigir unas palabras para todo el mundo en general. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que si ya lo esperan durante todo el año esperando este día. Pues sí, es cierto, ellos una manera de disfrutar más de las que tienen, que más apropiada casi a sus gustos. Pueden echar un ratito en la plaza, pero siempre esperan con muchas ganas la comida del mayor. Bueno, la verdad es que hemos venido año tras año y hemos visto cómo los cuidáis. Y eso es muy bonito de ver, además también pensáis en una gastronomía para ellos especial, ¿no? Porque también ellos hay que cuidarlos y pensáis en todo, ¿no? Es una gastronomía especial para ellos, pero también procuramos que sea algo extraordinario a lo que ellos normalmente comemos en casa. Cuando vamos a un restaurante siempre nos gusta comer algo distinto a lo que comemos en casa. Entonces siempre procuramos que sea algo que les pueda sorprender un poquito en la medida de lo que podemos. ¿Cómo has visto la feria en general todos estos días? Pues hasta la presente muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ha habido una afluencia muy grande, muy grande a la hora de los conciertos ha estado repleto el pueblo y muy bien, muy contento, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti, Elena. Felicidades, ¿eh? La feria es perfecta. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando la feria? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Que estáis muy guapas todas. A ver esta señora que me dice que le ha gustado más de la feria en este año. Pues todo. Todo. Le gusta pareja Obregón, el artista de hoy, el artista de hoy, ¿no? Sí, porque le gusta más los pasados, ¿eh? Todo, ¿no? A mí me gusta todo. Sí, bueno, pues sigue pasándolo bien, ¿eh? Gracias, hija. ¿Qué cómo lo está pasando la feria? ¿Qué le está apareciendo a todo? Yo acabo de llegar, pero me imagino que lo voy a pasar estupendamente. Yo he visto los conciertos de Andy Lucas, o de... Porque yo vivo en Málaga, aunque soy en Trabajay, Málaga, y he venido hoy, ya le digo, pero pienso pasármelo bastante bien, vamos. Bueno, pues yo me alegro. ¿Y el artista invitado de hoy? Muy bien, estupendo, 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 sí, muy buenísimo, a mí me encanta. Muy bien, estupendo. Seguís muy bien, ¿eh? Vale, igualmente, gracias. ¿Cómo lo estáis pasando esta feria? ¿Lo pasáis bien? Bien, bien. Pues nada, me alegro, que sigáis disfrutando, ¿eh? Bueno, vamos a felicitar a la aconsejada, porque la verdad es que está guapísima este año, y se lo dije desde el principio, ¿eh? Que, vamos, le favorece mucho su nuevo estilo. Y te doy también la enhorabuena, porque la feria está ocurriendo todo con normalidad, y muy bonita feria. Dime cómo lo ves tú desde la parte de trabajo, porque estás en la comitiva, y me gustaría saber cómo han sido todos los preparativos, y cómo lo estáis viendo desde el final. Pues las ferias son muchos meses de trabajo, pero se hace con muchísima ilusión, para que nuestros vecinos y visitantes, pues vengan, se diviertan, intentamos aunar tradición con nuevas experiencias, de ahí los conciertos. Me gustó mucho No Me Pises, que llevo chanclas, y anoche también, y después nos está ayudando mucho el tiempo, y la verdad es que estamos encantados de ver cómo está transcurriendo la feria, que la gente está tan contenta, y que todo está saliendo tan bien. Bueno, la verdad es que tú llevas la parte de la salud. Y bueno, los mayores se cuidan cada vez más, y por eso viven muchísimo, y nos va a pasar a nosotros también, pero hoy en la comida de los mayores se hace una poquita de sesión. Hay que disfrutar también de los sabores de la gastronomía malagueña, y de aquí de la tierra, pero con modalidad, ¿no? Pues yo como concejala de sanidad, de educación y sanidad, me hace mucha gracia a los mayores, porque durante los días previos a la feria, ellos hacen acopio de su medicina, visitan a Fernando, al médico, pero cuando es muy gracioso es verlos después. Indigestiones ellos, pero bueno, han disfrutado muchísimo un día, para que se olviden también de eso, de sus enfermedades, de su día a día, y después, pues bueno, después nos ponemos a dieta todos, los mayores y los jóvenes. Uy, qué concierto nos va a dar a Joaquín Pareja Obregón, que me encanta particularmente, y he hablado con ellos y me ha dicho que sí, que le gusta mucho, que había elegido este año. Sí, la verdad es que sí, que todos los mayores han hablado muy bien, siempre procuramos que sea acorde a sus gustos, y este año ha acertado, como todos. Pues nada, seguir disfrutando de la feria, que todavía nos queda mucho, ¿eh? Nos queda el patrón, que es el día más grande. Sí, mañana vestirse de gitana, acompañarlo en la procesión, y después seguir disfrutando de la feria, Elena. Muchas gracias, feliz feria, y gracias por atendernos siempre, que lo haces muy bien. Nada, encantada, muchas gracias, gracias. Estás más alegre, más divertida, que no se pierde nada de la feria, la vive intensamente, y os vamos a saludar, ¿qué tal estáis? Muy bien, estamos estupendamente. Los conciertos y vino, y pareja Obregón, que os gusta, pareja Obregón. Ah, que va a venir hoy, ah, que ya, ah, vale, que estáis ya, ay, no, que no. Mira, mira, que está muy guapa, mira que te saco un plano, guapísima. Y me va a venir la gente de Marbella, mis amigas, y me va a decir que dónde estoy siempre. En la feria, en la feria de Hegel, nosotros también. Ah, pues me gusta mucho, entonces me... Y además familia de artista, es un pianista, y canta. Muy bien, muy bien. ¿Se hace falta bailar también, se baila? Bueno, también, pero... ¿Y mañana te vas a vestir para Lía del Patrón? No, 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 normal, como, no, no. Nunca me, normalmente no me he visto. Bueno, que disfrute de este día y de los que quedan, de todo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, la verdad, si la persona popular, que herida en el pueblo, que lo conozca a todo el mundo, es el señor Bartolomé. Bartolomé, ¿qué pueblo más bonito que tenéis, más lindo, y qué pedazo de feria? ¿Cómo lo estáis casando? Oh, jubilados, con dinerillos, porque ganamos dinero jubilados. Yo tuve los jubilados que ganamos. Pues nosotros ganamos dinero, porque ahorramos, pues... De puta madre. Y casi todo regalado. Hoy nos regalan la comida. O mejor. Que la feria la ha visto bien, todo. Bien, bien, bien. Un poquillo me duele la espalda, pero bueno, eso ya que es de viejo. Claro, pero la feria la feria y vivirla a tope, ¿no? Y el baile, ¿qué tal se le da a esos bailes? El baile me se da bien también. ¿A veremos bailar? Sí, sí, sí. Hoy actúa Pareja Obregón. ¿Qué le parece la actuación que nos va a hacer el pareja? Ah, bien. ¿El artista? Pareja Obregón, bien, bien, bien. Sí, sí, es un artistazo de punta. Ahora, a no se fue el puntazo, gordo. Partió la pana, los andilucas partió la pana a no se. ¿Qué fue lo que más le gustó del concierto? Del concierto botontero. El concierto me lo supe yo allí bailando, desatando como un niño. Todo me gustó, todo, todo. Es que son formidables los chicos. Y se adaptaron al público, el público solo metieron en el bolsillo, que es lo que tiene que hacer el artista, que el público sea ellos. Y ellos estén para el público. Un espectáculo, como es un espectáculo. ¿No sabías ya un alfiler, eh? Yo las conté una por una y me salieron 3.200 personas. Es importante, eh. Estaba en un barcón. ¿3.200 personas allí? Dos, 3.000, 3.200. Es un espectáculo bonito. ¿El día del patrón, cómo lo va a vivir el día del patrón? El día del patrón, pues, a tope. Como entraña, mientras haya vinilo y eso, y que me regalen algo, con lo que vivía a tope. Siga disfrutando, muchas gracias por atender. Nada, gracias a vosotros. ¿Usted quiere decir algo? No, ya ha dicho algo. Ya ha dicho el portavoz de la mesa. Bueno, el portavoz de la mesa lo dejamos, ¿no? Ah, ya, ya. Muy buenas tardes. Bueno, qué guapa, qué vestido más bonito, eh. Mira, desde lejos me estaba fijando tu vestido. Digo, ve que veas el vestido más bonito. Y a todos los con la fiesta, ¿no? Gracias, sí, muy bien. ¿Qué ha dicho el vestido? ¿Alguna diseñadora? No, 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 no. ¿Qué va? Bueno, así que tal, ¿cómo te lo estás pasando la feria? Muy bien. ¿Los conciertos te han gustado? Muy bien, muy bonito, muy bonito. ¿Y qué es lo que más te gusta de la feria? Bueno, el baile. El baile. Todo y el baile más. Y el baile, ¿no? Bueno, mañana es el día del patrón, el día porque se hace la feria. ¿Te vas a vestir de flamenca? Bueno, no. Con estos vestidos tan bonitos ya no te hace falta más nada, eh. Y bueno, hoy actúa pareja Obregón. Sí. ¿Te voy a dar cuenta? No. Bueno, va, muchas, ¿no? Sí. Que la disfrute. Muchas gracias, guapa. Bueno, qué elegante. Hoy la señora dos g. Sí, hay personas elegantes que yo he visto es enojen. Que os vestís muy guapa. Mira la cámara que tienen los guapos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ustedes dos g de siempre, toda la vida? Sí, ¿no te acuerdas cuando me hiciste la entrevista de... Cuando fui yo la reina del pueblo? Claro, por eso digo que... ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, no? Sí, te acuerdas. Bueno, dos años más, dos años más. Además, ¿cómo lo estás viviendo este año? Yo lo vivo muy bien. Sí. Porque a mí me gusta mucho la feria. Hay que disfrutar de la vida. Cuando vienen enfermedades hay que... Esta también. O ahora a disfrutar la feria. Bueno, y ya hoy, como es el día de la comida, no hay mal. Y mañana tampoco, que es el patrón. Así que por eso van los después. Yo no estoy mala, yo no estoy mala. Muy bien, yo ni mañana ni paso ni nunca. Tengo cocillas, resfriadas, como todo el mundo, pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué te parece quién actúa hoy aquí en la caseta? ¿De los mayores? Parejo Obregón. ¿Qué te parece el artista? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Todos son buenos, todos son buenos. Y como dice Reflán, ¿ha regalado? ¿No se le pone falta? Pasarlo bien y disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, ayer conocimos a un ciudadano de aquí, 2G. A una persona muy agradable, como todos los del pueblo, que son súper agradables y simpáticos. Y nos acompañó a donde queríamos ir, que era donde estaba el coche. A ver, por estas callecitas tan bonitas que normalmente no pasamos. Siempre conocemos las calles principales, pero él nos enseñó un poquito el pueblo. Y por esas callecitas estrechas, típicas de aquí, 2G, que nos encantó. Así que muchísimas gracias por enseñarnos estas calles tan bonitas, 2G. De nada, hija, de nada. Y usted de aquí de toda la vida, pero ha viajado muchísimo. Ha estado en Holanda, ha estado por toda Europa. Sí, sí. Qué bonito. Pero al final, aquí, al pueblo, ¿no? Al final, recuerdo aún dónde estaba. Bien, muy bien, muy bien. Y no ha tenido mucha experiencia, ¿no?, de la vida. ¿Y qué es lo que le ha hecho? ¿Qué es lo que le ha hecho usted? Volver a su tierra, volver a Oje. Se volvió a mi tierra, que yo tiraba siempre por esto. Y yo me imagino que era siempre toda la vida en Holanda. Quería venirme con los niños más pequeños, que yo podía arrancarlo y traérmelo. Si esperaba que yo se casara o tuviera novia de nada, pues iba a venir. No iba a venir aquí solo, iba a dar mis hijas allí. ¿Qué quiere decir que va a contar un pack? Que vio un libro, ¿no?, de su historia, mi vida, ¿no? Un libro, de esto, como lo que había antes, el libro de antes. Bueno, y ha visto, ahora ha notado, Oje, muy cambiado, ¿no?, desde cuando usted ha estado viajando, ahora... Yo venía todos los años, ¿no?, de vacaciones, pero ha cambiado al 100%. ¿Y la feria, cómo la estás viviendo? ¿La estás disfrutando la feria? Bien, claro. ¿Sí? Muy bien. ¿La feria, eh?, hoy y mañana. Hoy y mañana, claro. Pues yo me alegro mucho, de veras. Usted puede comer de todo, ¿no?, de todo lo que van a poner, ¿eh?, ¿le gusta a usted cocinar?, ¿le gusta a usted también hacer la cocina algo, o no? Bueno, cocinar no tanto, comer sí, pero cocinar... Para eso están las señoras que no se murieron. Sí, tiene pinta de tener muy buena mano de cocina, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es el plato que más le gusta de lo que le cocina a su prosa? Ella está a base de comer muy bien, de todo así. Todo está bueno. Sí. Y además tenemos unas comidas de león, porque ella es de león. Anda, yo me empiezo. Estupendo, pues nada, pasarlo bien, ¿eh, señora? Gracias, gracias. Adiós. Feliz feria. Y a pasarlo bien, ¿eh? Igualmente, feliz feria. Bueno, no, pero tenemos que sacar a esa señora que viene con tonos azules que me encanta. ¿Qué guapa y eso? ¿Cómo va a pasar? ¿Está guapa? Digo, está guapísima, está muy bien. ¿Va a salir usted en la tele también porque está muy guapa? Está guapa, ya he perdido las pasiones, no tengo ni nada. Donde hubo, retuvo. Así que tú estás guapísima, que siga así muchos años, ¿eh? Me alegro de saludarla. ¿Muchos años? ¿Para qué? ¿Para penar? A verla, que la había hecho todos los años aquí. Joaquín Pareja Obregón hoy va a amenizar la fiesta de los mayores. Hemos estado hablando con los mayores, están todos encantados de que sea él. Cuando han visto el piano, está maravillado, que no le gusta un piano. Bueno, es más como lo toca él y todo como hace que la gente se sienta bien, a gusto que desconecte. Y que yo sé que te gusta mucho esta tierra, Marbella, has actuado varias ocasiones, te hemos visto también por aquí. O sea que con lo cual, todo el mundo se alegra de que estés aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué tiene que a otro mundo le encanta? Pues, ¿será que toco bien el piano y que no tengo abuela? No lo sé. Bueno, supongo que a la gente le gusta la buena música, le gusta la profesionalidad de los artistas. Y yo conecto mucho con el público y entonces creo que... Y con el público de mi edad también, porque yo soy de la edad de ellos. ¿Qué le vas a ofrecer hoy a los mayores en esta comida, que hoy es el día de ellos? Cuéntame el repertorio que tienes preparado. Pues mira, no voy a dejar de... no puede faltar el piano flamenco, por supuesto. Y después les voy a hacer una selección de algunos homenajes. Voy a hacer un pequeño homenaje a Lola Flores, a nuestra Lola Flores. Voy a hacer un pequeño homenaje a Rocío Jurado. Voy a recordar a mi padre, a Manuel Pareja Obregón, cantando... Al padre de la sevillana, cantando sus sevillanas. Y un... como he dicho antes, una variedad de pianos flamencos, donde entran las malagueñas, las alegrías, las bulerías... Muchos palos del flamenco. ¡Qué completito! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y como broche final, la romería del Rocío. ¡Qué maravilla! Bueno, así está todo el mundo encantado, deseando de tener ese espacio de música contigo, con el piano, esa maravillosa. Y nosotros vamos a estar aquí también para verlo. Así que de verdad, felicidades por lo que hace, por tu gran trabajo. Y nada, feliz feria también. Muchas gracias. Que lo pasemos muy bien en la feria de Ojen. Gracias. Hablamos con el alcalde de Ojen, que esta mañana lo primero que me ha dicho. Elena, ¿cómo has visto Ojen? ¿Está todo limpio? Digo, más limpio que se puede comer en el suelo. Vamos, de lo limpio que está todo. Alcalde, ¿verdad? Felicidades por todo el trabajo. Gracias. Gracias a vosotros también, porque estáis dando una feria de trabajo también bastante intensa. Pero bueno, sí, es verdad que nosotros, en la organización de la feria, una de las cosas que miramos mucho es que el pueblo, después de la diversión, quede limpio y que quede preparado para otro día más de feria como el que tenemos. Es verdad que sí que lo está todo perfecto. Bueno, hoy es el Día de los Mayores, un día muy esperado también por ellos y que están encantados porque he estado hablando con ellos de que hoy sea Joaquín Varejo Abregón el que va a amenizar esta velada, ¿no? Sí, decíamos hace unos días cuando estuvimos inaugurando la feria que un día especial era hoy. Los mayores que han pasado tanto y que aún así están sustentando las familias, cuidando de los nietos y tal, que menos que reconocérselo y que tener un día especial para ellos como es hoy. Y como veis, aquí los tengo detrás súper contentos, pues disfrutando de su día, disfrutando de esta comida en convivencia con todos nosotros y ahora después podremos disfrutar de esa actuación de Parejo Abregón también que creo que se van a quedar contentos. Yo veo que no os catimáis en nada, aquí platos de gamba, de queso, de todo, aquí nos falta, vamos, nada, nada, nada. Y bueno, me gustaría también preguntarle ya por un resumen del día de ayer, que estuvo Andy Lucas, esperaba hasta el lleno, que había un señor, dice que lo ha contado, y que había 3.500 personas o 3.500 personas. Sí, habría más, habría más porque es verdad que la plaza estaba a tope, yo creo que no cabía a nadie más, y a pesar de ser domingo, que era un día que donde hoy es fiesta local, pero en Marbella se trabaja, es laborable, pues a mí me sorprendió, me sorprendió ver la feria llena también el domingo, porque el sábado con el concierto de los Chanclas, vimos la plaza a tope, disfrutando como nos gusta ver la feria, y como somos felices los que trabajamos, los de la comisión de fiestas, los del equipo de gobierno, como somos felices, viendo la feria llena de gente, disfrutando, y una anécdota que nos llena de alegría también, es que vimos como ayer a las cuatro y pico de la mañana, venían los que regentan los bares y restaurantes del municipio, muchos de ellos diciendo, mira, es que nos hemos quedado sin prácticamente existencia, he agotado hasta el hielo, y la verdad para nosotros es motivo de satisfacción, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta ilusión que se le pone a nuestra feria, pues que nos digan eso, y que está llena, y a pesar de ser domingo, y con esa estrategia también pusimos el concierto de Andiluca, que por cierto fue un conciertazo, y el que vino lo pudo disfrutar, pero fue con esa intención del domingo, que podía ser por la tarde-noche ya más flojita, poner el concierto fuerte de Andiluca, y creo que acertamos porque, ya digo, yo me fui ya a altas horas de la madrugada de aquí, y la plaza seguía con mucha gente disfrutando, bailando, y para nosotros, ya digo, es una satisfacción poder verlo así la feria de nuestro pueblo. Estamos volviendo al día de los mayores, que no hemos hablado del reconocimiento que le da ahí a la persona más mayor, y eso es muy bonito, porque a veces tiene que venir los familiares a recogerlo, pero que sigue todavía viva y activa. Sí, dentro de ese día del mayor, es Bartolo, creo que son los dos del año pasado también, y es una suerte que sigan con vida, Bartolo lo va a recoger en persona, la señora lo va a recoger un familiar, pero para nosotros es motivo también de alegría, de longevidad de nuestros mayores, de que estén bien, y como veis Bartolo, que es la persona más mayor, que creo que tiene 94 años, pues que esté así de bien, que pueda estar disfrutando hoy con nosotros, pues ya digo, ellos se lo merecen, se merecen todo lo que podamos hacer, y ya digo, este día he reconocido, y he obligado cumplimiento de tenerle este reconocimiento a todos ellos. Muchísimas gracias por atendernos siempre, lo bien que nos atiende y nos cuida, así que de verdad, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros también, y disfrutar con nosotros la feria, que de eso se trata. Bueno, saludamos a Pepe Gómez, a su esposa, y a toda la mesa, son personas encantadoras, que viven en su feria, quieren a su gente, y son una piña, así que así lo vemos unido, y quería saludaros, que no lo he podido hacer en toda la feria, que hemos estado con uno por un lado, pero bueno, ya veo a tu mujer recuperándose, poquito a poco. ¿Qué tal? Sí, bueno, no nos he visto porque, no nos hemos visto por el problema de mi mujer, pero bueno, hoy hemos salido un ratito a la comida, y después a ver el tiempo que aguantará, y si no nos tendremos que ir. Claro, bueno, yo sé que nos ha seguido en la tele, que me lo han dicho, que ha visto el programa, así que no se ha perdido nada. ¿Y la nieta que era la reina? Fui a verla, fui a verla, a la niña fui a verla. De verdad, es el único sitio, que yo he visto en Ojen, que se visten de princesa, que llevan estos trajes tan espectaculares, y es una maravilla, verlo en directo, la persona que se lo pierda, es porque quiere, porque nosotros lo decimos muchas veces, así que de verdad, precioso, y nos queda el día grande, que es el día del patrón. Sí, ya mañana, mañana tenemos el día del patrón, y acabamos con la feria, nosotros, desgraciadamente, no podemos asistir, todo lo que quisiéramos, porque siempre nos ha gustado, vivir la feria, intensamente, pero, pero bueno, las circunstancias mandan, y, y este año ha mandado, que, que tenemos que apesar, con una enfermedad. Bueno, pero esto va, poquito a poco, pero va yendo bien, así que de verdad, me alegro mucho saludaros, Ojen, está lleno de cosas bonitas, es un pueblo precioso, y aquí hay muchas actividades, que tenéis la Ola del Vino, tenéis muchísimas cosas, así que ya subiremos, ya, muy bien, muchas gracias, y saludo a los televidentes, y que, que, que terminemos la feria, por lo menos, como hasta ahora va, muchas gracias. Nada, que sea rápida la recuperación, besitos, todos, bueno, aquí tenemos una de las reinas, están todas en la mesa, faltan algunas, pero la reina está, está la reina popular, así que, me cuentes, ese traje tan bonito, vaya traje bonito, lo vaya a llevar mañana, también para la procesión, o lleva el otro, no sé, según digas el protocolo, ¿no? ¿Qué tal te lo está pasando? Muy bien, ¿qué te está gustando más de las ferias? Que me hayan elegido, sí, qué guapa estás, si es que te queda fenomenal la corona, ya no te la quitas, ¿no? No, todos los días con la corona puesta, ¿no? Sí, ¿te gusta? Sí, bueno, y mañana el santo, vamos a ir a la procesión, a ver todas las cositas, sí, y bailar, ¿te ha gustado Andy y Lucas? Sí, me han dado su libro, el póster, me han firmado el libro, y el póster, Oye, qué bien, eso no se lo dan a todo el mundo, ¿eh? Soy una privilegiada, ¿eh? Sí, y nos grabaron, y estamos saliendo en YouTube, ¡Wow! Bueno, qué bien, qué famosa, ¿eh? Mira tú, la famosa, ¿eh? ¿Qué vas a ser? ¿Y esta niña que nos dice? ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa? Bien. ¿Eh? Te ha vestido más bonito, ¿no? Gracias. Sí. ¿Te vas a montar todos los cacharros? Sí, menos en el baile. Bueno, a ver que lo digan por aquí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? cantar, porque en la plaza Carmen y yo nos subimos a cantar, pero lo que más me ha gustado ha sido conocer y subirnos al escenario con Andy Lucas. ¿Y qué has cantado? Eh, sin pijama y lo malo. ¿Qué tal? ¿Has cantado un estribillo un poquito? Sin pijama, sin pijama, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Que bien cantáis, eh, bueno, de aquí a Eurovisión más ahí están niñas, eh, jajaja, bueno, pasarlo bien, eh, jajaja, Ah, bueno, ven, los acompañantes, bueno, tú también cantas, ¿esa canción que canta que ella, está bonita? ¿no? ¿Y cuál cantas? La de Bambuja. Ajá. ¿Qué se puede? A ver, para ayudarlo, tú más. La de Teboté, de mi vivienda, y te solté, y te solté. Claro que se ve la alegría, bien la chica, está muy animosa, eh, él es más tímido, sí, pero luego cuando está con vosotras no lo es, ¿no? No, no. Bueno, vamos por aquí, estas chicas también, la futura doctora, la futura doctora, que todavía no ha pasado ningún percance ni nada, y todavía que no se ponga nadie malo, que todavía no tenemos el título aquí, eh. Muy bien, muy bien. ¿Qué les está gustando más? Las actuaciones, ¿qué les gusta? Todo el ambiente, sobre todo. ¿Y tú? ¿Qué te gusta? La música en la plaza. ¡La carronca ya! Pues ya que has cantado, ¿no? Muchísimo. Cuídate, cuídate, que todo es la falta, eh. Bueno, pasadlo bien, hasta luego, chicas. Bueno, vamos a hablar también con la aconsejada de fiestas que la verdad está todavía entera y que veas todo de feria, que veas todo de feria, ¿cuánto de satisfecha? ¿Orgullosa de cómo ha salido todo? Pues sí, la verdad que muy satisfecha, anoche el concierto de Andilicua estuvo genial y nada, aquí estamos hoy ya, penúltimo día de feria, que hoy le damos el homenaje a nuestros mayores. Y bueno, no veas que no falta de nada aquí en las mesas, ¿eh? ¿Cómo se van a poner? Y luego se llevan también un recuerdo de una foto, que eso lo hace muy bonito, ¿no? ¿Para qué? Sí, eso le gusta mucho, cada año le dábamos un detallito y hace cuatro años que empezamos con la foto y la verdad que se la llevan, es de los regalos que más le gustan. Bueno, ya que es un día menos para verte con el traje, De flamea, que la niña va muy guapa, no sé si este es el traje que llevan también en la procesión. Sí, este es el traje que también lleva en la procesión, que lo ha hecho Rocío Vázquez, llevan un roc y nada, aquí las veis todas guapísimas, como siempre. Bueno, pues nada, gracias, nos seguimos viendo por aquí, que hoy es una situación muy bonita, de Joaquín Varejo Obregón, que es un encanto. La verdad que sí, a nuestros mayores siempre intentamos traer lo mejor. Gracias, gracias, Elena. Bueno, la reina popular aquí, poniendo orden también en esta mesa, pero que no se falta porque son tan buenísimas, ¿no? Sí, sí, todo, todo. Estoy aquí porque... ¿Cómo te sientes con tanta juventud? A mí me encanta, me encanta porque las niñas... tú también eres joven, que tú también eres joven, caramba, claro. Y además da alegría, las niñas, las niñas da alegría. Bueno, ¿qué tal? Que te gustan los conciertos, las canciones... Todo está perfecto, todo está bien, y alternando mucho que estoy porque tengo más remedio que estar. Está claro, ¿y con mi pareja Obregón que va a actuar hoy, ¿te gusta? Sí, 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 todo me gusta mucho, pasar por la noche y a todas las horas para estar alternando. Claro, claro, pero claro que sí. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿quién son las niñas, los niños de los farolillos? ¡No! Ah, bueno, ¿por qué son las niñas de los farolillos? Pues porque le ayudamos al ayuntamiento. ¿Por los farolillos? Sí. ¿Y ha sido mucho trabajo? ¿Es mucho, ¿no? Sí, son muchos, pero son muchos. ¿Cuántos farolillos? Son muchos. Una pila, todo lo que hay en la carpa de la plaza. Bueno, ¿y qué tal todo? Bien. ¿Sí? Sí. Por los cacharros. ¿Los cacharritos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿con todos, no seguro? Menos en los de los niños chicos. Ah, bueno, son los niños chicos. ¿Tienen brazos? Ya, muy jovencita, muy guapa. ¿Y tú? Yo en todos. En todos. Vamos por aquí, a ver qué nos dicen por aquí, por este lado. Bueno, aquí tenéis pinta de saber cantar muy bien. No. ¿Cómo que no? Yo no. ¿Aquí ya? ¿Tiene pinta de cantar? No. No. ¿Qué tipo de música es la que te gusta? Eh... Pues de todo. Menos el rock y eso. El flamenco y el... Y el pop, ¿sabes? El reguetón y todo. Ah, pero ¿qué te gusta eso de... nos vamos a la cama con pijama, que antes me la cantaba la reina? ¿Esta cómo es? A veces la sabe en el estipito. No, no, no lo sé. ¿Qué te han comido? Es cuando comáis y me lo contáis, ¿vale? Y bueno, por aquí por los chicos, aquí el cable. ¿Qué tal? Bueno, tú con tantas chicas. En lo que... Qué valiente eres, ¿no? Qué valiente. Me lo suelen decir. ¿Eh? Aquí con todas, ¿no? La envidia de todos los chicos, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿A ti qué te gusta también de las chicas? Pues todo. Todo, ¿no? Todo. ¿Y has disfrutado ya de los cacharros, te has subido en todos lados? Pues claro, menos de los de los niños y chicos. Vale, pues nada, ¿alguien va a decir que va? Venga. Hola. Sí. Menos de los niños y chicos. A comer, que hemos puesto toda la comida. Quien pareja Obregón, a la guitarra Paco Gálvez y al baile Esperanza. Así que vamos a recibirlo con un muy fuerte aplauso. Y buenas ayes. ¡Achgo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Ni te quiero, ni te odio, ni siento nada por ti Mira si cambian las cosas, mira si cambian las cosas De cuando te conocí ¡Gracias! ¿Habéis comido bien, no? Pues eso es lo importante Bueno, vamos a proceder como cada año a la entrega de placas Y para ello pido la presencia del alcalde, de la concejala de fiesta Y Antonio, vamos allá, vente Bueno, la concejala de fiesta del alentamiento de Eugenio Le hace entregar esta placa en reconocimiento a sus años vividos en la vía de Eugenio Por ser el más mayor de la villa A don Bartolomí Mariscal, martes Ojean, octubre del 2018 ¿Dónde está el alcalde? Un aplauso, un fuerte aplauso Bueno, ahora vamos a hablar de que la fiscalía de fiesta del alentamiento de Eugenio Le hace entregar esta placa en reconocimiento a sus años vividos en la vía de Eugenio Para cantar la vela de Eugenio Le van a cantar el cumpleaños feliz ¿Vale? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno, buenas tardes Yo personalmente a casi todos Buenas tardes a todos Espero, sobre todo, muy rápido Porque además estamos esperando a Joaquín Que siga con su actuación Que creo que va a mostrar Por supuesto, felicitar a las dos personas mayores Que llevan Yo creo que tiene que hacer un mueble nuevo ya en su casa Porque tenéis no sé cuántas placas Pero, nada, felicitarles Estamos felices que sigan con nosotros Que sigan con nosotros Y por supuesto Os voy a pedir dos pequeños favores El primero Voy a pedir un fuerte aplauso Para la mesa que siempre les pongo allá al final del todo Es la mesa que De nuestra comisión de fiesta La comisión de fiesta de todos nosotros Que están trabajando Están haciendo siempre Lo que hace falta Por las noches No duermen en casa Para estar con nosotros Y seguir colaborando Y creo que Que eso es de reconocer Y creo que esto es lo que tenemos que reconocer todo Así que Para la comisión de fiesta Y el segundo favor que van a hacer Es otro aplauso Y es que va para todos nosotros Porque en esta época Que sabéis que estamos viviendo Que por suerte Estamos pasando Habéis pasado De ser Esclavos Como decíais vosotros Y de decir mis padres Que he salido ya Habéis sido esclavos De vuestros padres Habéis sido esclavos De vuestros hijos Y estáis siendo esclavos De vuestros nietos Y gracias a vosotros Estáis criando también La familia Y por suerte Las familias Pueden trabajar los dos Porque hoy en día Si no trabajan los dos Pues es casi difícil Y salen delante Así que gracias también a vosotros Y cada aplauso fuerte Para vosotros Por seguir ahí Que creo que lo merecéis Muchas gracias Así que nada Todavía nos queda hoy Mañana de feria Así que Os deseo Que sigamos disfrutando Que sigamos viviendo En nuestra feria Y que nada Que lo paséis muy bien Muchas gracias Ah Como ya Hace este una vez Con Cacho El amigo Cacho El peorero que está ahí Que se saltó el protocolo Y lo acepté Ya me arrepiento Cacho Porque ahora Nos saltamos de nuevo El protocolo Porque tu pregoneo Quiere decir también Unas palabras Así que Antonio Gracias 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 Gracias. 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 Nuestra tierra es la más rica del mundo en vocabulario y en asepis y en magia. ¿Qué cosa es que cuando lo pronuncio desaparece? SILENCIO. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué cosa es? Que cuando se pronuncia Desaparece El silencio Y es lo que los artistas Valoramos más Va por ustedes Que se la llevamos Lo cuidamos a todo el regalo No hay como Se la llevamos de Juárez Tiene que dar piano a ese Más abajo Tres, cuatro 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 ¡Gracias! 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 Quiero haceros partícipes un poco de esta actuación, contaros, porque la próxima misión que voy a hacer va a dedicar a una de las grandes de nuestro país. Para que os hagáis una idea de cómo era mi casa, quiero contaros que mi padre, Manuel Pareja Obregón, considerado el creador, el padre de la sevillana moderna, no se acostaba a las 7 de la mañana, ni se levantaba a las 7. Volvía a las 5 de la mañana, volvía con Loya, con Rosy Jurado, con Camarón, con Paco de Lucía, con Cuerpilla de Dios. Y lo primero que decía era, Joaquín, levántate de la cama, que Lola quiere escucharte tocar el piano. Lola siempre te decía, si yo tocara el piano, me tocaría como tú, con el cerebro y el temperamento que tú no tomas. No debidemos a nuestros grandes, porque no volverán. Voy a hacer un pequeño homenaje a Lola Flor, va por ella, para todos ustedes. ¡Claro! ¡Ahora! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.